¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video a este canal hermoso llamado Punch-Outplay El día de hoy, venimos con Fortnite ¿Qué pasa? Cuatro cosas Los robots están nerfeados, valen ahora tres porongas, pero están ahí Una nueva zona donde están haciendo una colaboración Borderland 3 con este juego llamado Fortnite Un nuevo objeto llamado la burbuja que nunca se rompe Bueno, es un objeto, un escudo donde nadie puede compenetrarte Las balas, si están afuera, si están adentro, bueno ahí te pueden hacer papilla Y la última y peor cosa que hay en este momento es que la construcción está ahorita valiendo Tres porongas Sí, como lo escucharon, están valiendo tres porongas ¿Qué quiere decir esto Pancho? Que después de 0.5 segundos que se demoraba en ponerse las construcciones Ahora es 0.15 segundos o milisegundos, no sé Pancho, ¿no es mucho? Sí es mucho porque si antes yo por ejemplo construía mal y con el pin que tengo Pues ahora valgo tres porongas más Así que bueno, vamos a ver que sale el video de hoy Espero te guste y antes de que continuemos con el video por favor like, suscríbete, comparte Y así seremos muchos más Chicos ricos Papi La verdad mi gente, la verdad, la verdad Yo no quería entrar a este juego, no quería jugarlo No quería nada porque primero me matan, valgo tres porongas en el juego Estoy un manco porque no he jugado varios días Ahorita veo la sensibilidad del mouse valiendo tres porongas Y ahora peor Porque con la construcción no sé qué nos va a deparar en nuestro futuro Entonces No quería entrar y no quiero saber nada de este juego Porque vamos a valer más verdes de lo que ya valíamos Vamos a ver cómo nos va Si nos va bien Y bueno, ya nos está yendo mal porque miren cómo caigo Caigo de la poronga, caigo mal Caigo afuera de la Del poblado de esta ciudad Y no me quiero morir la verdad No me quiero enfadar No me quiero molestar Estaba viendo un directo de Grefg, un crack maquina de mostodonte Y bueno Si él sufrió Que él es bueno, que tiene un buen ping, que tal y todo ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo voy a sufrir peor Entonces yo tengo miedo de entrar a este juego Porque no por... Porque me da miedo no jugarlo Sino porque me da miedo enojarme y cabrearme Y no hacer nada y frustrarme Y valer como siempre tres porongas Pero bueno, dejando de eso de lado Hay que intentarlo No hay que dejarnos... Yo que sé que puedo Yo sé que puedo Y bueno Creo que he sido por aquí Eso Vele, vele, vele Espera, espera, espera Ya lo caete Estaba arriba mi gente Desde que te Cuidado Ups Y Adiós A Ya lo caete Sobret Yo soy malo la verdad La verdad soy una mierda No sé por qué juego este juego Si la verdad soy malo Gente la verdad la verdad A pesar de que soy un malo del 1 al 1000 Un 10.000 soy un malo La construcción si Está un poco lenta No se puede la verdad Eso cambia full La jugabilidad de todos los jugadores pros Del fornite Y el de los malos también O sea como yo Al jugado Al jugado Puta madre Que ya tampoco ni quiero hablar Porque si hablo más me desconcentro Y a veces no sé qué hablar Entonces para mejor no hablar O hablar huevas O hablar de estupidez Y no vocalizar bien Para eso mejor no hablo Y me concentro Pero aún así concentrándome Entre comillas concentrándome Me mata Y viene este man Hijo de eso Dios En serio Bro 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 Que asco de boca Este juego ya no lo quiero jugar más Y no es porque soy un mal juego Es porque yo soy el malo Porque si jugará bien Jugará mejor Pues El juego iría bien Y le dijera Wow Que hermoso juego Soy la polla Soy el más crack de todos los tiempos Nadie me mata Por ende Por ende Si yo juego mal El juego es malo Por ahí no paso Entonces si soy malo ¿Para qué juego? La última partida aquí Si no había dado Yo no quiero Yo no quiero estar aquí Atormentándome Ya llegas a las primeras La primera arma que me das Es los de sniper Gracias No le das Bro Bro No Me van a matar Y me van a matarres Y yo gente Por eso No me van Este juego es una mierda Por ende Este juego es una mierda Ya regresamos Del otro próximo video Ya le mató a este man A ese man Y bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Espero te haya gustado Pero Ni a mi me gusta el video Peor te va a gustar a ti Hay mejores juegos Es el momento No es el momento Y si digo Hoy no es mi día Pues es una mentira Porque al final Todas las veces que juego Fortnite No es mi día Así que no No quiero morirme Dígas Yo a mi gente Guapos Guapos Guapos